Para una mejor atención hemos ampliado nuestro local. Visítenos en Ramón Freire 392 y compruebe la diferencia. Farmacia Quellón, un compromiso con la salud de todos. En nuestra sección perfumería, un variado stock en perfumes exclusivos, además de todo en juguetes para su regalón. Productos de primera calidad y para una mejor atención, ahora contamos con nuestro propio sitio en internet www.farmaciaquellón.cl. También nos encuentra en Facebook y Twitter. Farmacia Quellón, le atiende durante toda la semana en Ramón Freire 392, teléfono 680 312. Farmacia Quellón, un renovado local les espera con la atención del químico farmacéutico Patricio Salvo Miranda y nuestro personal altamente capacitado. Farmacia Quellón, comprometidos con su salud.